Este es un informe especial. Los primeros en entregarse los cuerpos fueron el de Albert Fabiel Lanza Gallegos, quien es originario del sector de Concordia Olancho. Luego se entregó el de Gerling Osvaldo Ríos Herrera, quien es originario del Triunfo Choluteca. Posteriormente se entregó ya el cuerpo de los dos militares y como le digo, fue eso cerca de las 4, 4 y 15 de la mañana que salió el último, según lo que nos han informado, siendo Wilmer Antonio Pozo Rodríguez y Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto ya entregados. Así que los cuatro, pues ya en estos momentos, los familiares tendrán que estar tomando ya la decisión hacia qué sectores serán velados, porque los policías nacionales, ellos estaban residiendo en lo que es el sector del Progreso Lloro, pero obviamente son originarios del sector de Choluteca y los otros, los policías militares, son originarios del sector del Paraíso. Mientras tanto, los otros cuerpos, tanto del delincuente que fue encontrado muerto, Rosel, Vladimir, Gámez Caballero, pues todavía permanecen aquí, al igual que las otras personas que fueron asesinadas sin diferentes hechos violentos, porque se les dio prioridad a los cuatro cuerpos de los agentes, pues que fueron asesinados en este sector, exactamente en los juzgados de San Pedro. Así que ya entregados los cuatro cuerpos, compañeras, para que la población pues pueda tener toda la información y el seguimiento de esta noticia que ha conmocionado tanto. Con el Toro Menjíbar, vuelvo nuevamente a Estudios.